Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars Y en el vídeo de hoy, pues vamos a abrir el lote de reacciones épico Lo estoy grabando domingo Con a continuación del vídeo del lote de reacciones de pines normales Pero bueno, lo veréis o miércoles o jueves La fecha nunca la tengo decidida, pero me gusta más miércoles que jueves Así que supongo que a lo mejor lo subo miércoles Si lo subo jueves, pues yo que sé, no sé, like a este vídeo Así que bueno, recuerdo que eso, si os gusta este tipo de vídeos Ya que me cuestan tantas gemas hacerlos Agradecería un montón si os suscribís al canal O sea, no os cuesta nada que le deis al botón de suscribirse Yo, bueno, hacéis que el canal crezca por si llegamos a 500.000 algún día Y yo que sé, tenéis entretenimiento para un día más Así que bueno, yo os lo agradecería si os suscribís al canal Así que bueno, mi código de creador puesto en la tienda Vamos a abrir el lote y si me sale Grif Me voy a rayar porque no quiero bajarlo de las mil copas A ver qué tal, nos sale Mr. P, Carl y Sprout Ojo, pues bueno, mira, ni tan mal A ver, Mr. P y Sprout de la gotita Y Carl del corazón De Carl tengo muchos pines, eh Vamos a ver qué tal y a ver lo que dicen los pines Y vamos a jugar, tengo miedo, la verdad A ver, Mr. P, Carl y Sprout ¿Dónde está Mr. P? Lo tengo alto, 885 Bueno, si pierdo no creo que me vaya a doler mucho Porque el límite está en 875 Vale, está perfecto, a ver Vale, tengo todos los pines de Mr. P Poca broma, eh Y a ver Pues no me gusta mucho el sonidito Pero bueno Este sí que me gusta Vale, y voy a dejar este aquí Vale, pues tenemos el primer pin El gadget No sé si me va a rentar Voy a ponerme Esto de hacer más fuerte los pingüinos Porque puede llegar a molestar de más Bueno, no El gadget este Y la habilidad estelar Voy a ponerme la de La de que salgan más pingüinos Por si saco torrerita Que sean mucho más molestos Y eso va a molestar a los rivales bastante Pues nada Vamos a jugar La primera partidita Se me van a olvidar los Brawlers Sé que era Carl y Sprout Como estoy jugando con Mr. P Mr. P ya me olvido Y poco más A ver qué tal No va a tardar en buscar partida Porque estoy con copas altas Pero Eh No pasa nada En el caso de que tardemos Ya sabéis, siempre Cortecito Y volvemos Bueno Pues tenemos la primera partida del vídeo A ver si consigo sacar una torreta muy rápido Que es lo que quiero Wow ¿Cómo se nota cuando estoy grabando este tipo de vídeos? La gente Como viene a espectear Pero viene solamente a eso Vale A ver si la Tara me deja pillar un par de cacitas Solo pido eso Vale Para ti Para ti Para ti Para ti Entendí la referencia A ver Puedo tirar un pingüinito Para empezar a localizar a la gente Creo que aquí hay un primo ¿No? ¿Es posible? Vale Está ahí A ver si consigo sacar torreta rápido A ver Vale Ya tengo la torreta Voy a ir poniéndola por ahí Para que vaya molestando Y como tengo una caja A ese primo le voy a hacer muchísimo daño En más puede ser que muera Lo mato Perfecto Tenemos tres cajas Vale Ese primo Solamente buscaba sacarse la ulti Con mi pingüino Pues A ver Lo que voy a hacer ahora A lo mejor está mal Pero va a estar bien Voy a ciclar la torreta Solamente con el objetivo De que mis pingüinos tengan más vida ¿Vale? Wow He hecho 1700 Con un básico ¿Vale? Voy a ir a por la Selly Le voy a dar con ese básico Wow Y la Selly debe estar muerta ¿Vale? Muertísima Voy a dejar eso ahí Y no sé si debería ciclar incluso Otra torreta Es que los pingüinos van a salir Con más vida Van a hacer más daño Pero tengo que colocarlo En una posición un poco estratégica En plan Wow Es que si lo pongo aquí A la tara la voy a molestar Es que tienen 3500 de vida Mis pingüinos ¿Eh? Poca broma Lo voy a colocar aquí ¿Vale? Aquí creo que voy a ir a por el primo Y no va a molestar tanto Bueno, no Sí que va a molestar a la tara Bueno, porque se lo carguen En plan le queda otra Perdón A ver si va a por el primo Sigue yendo por la tara Es que Es que El primo está aquí escondido No va a dejar que vayan los pingüinos a por él Vale, le da un pasillo al primo Por si acaso Para cargar otra torreta Vale Voy a empezar a colocar otro gadget Así ¡Ostras! Me la han liado Eran dos primos Con la misma skin Y me la han liado por completo Conforme he visto que un primo Sale de los arbustos Digo, vale No queda otro allí Ni de coña Me la han liado Buah, que asquerosidad Y ahora se empiezan a pegar entre ellos Es que claro Conforme ven que quedan 6 personas Ya dicen Pues bueno Aquí Que muera el que tenga que morir Ya está Qué liada Y mucha tara también En plan Llevo ya Un montón de partidas con tara Bueno, en verde Cuatro copitas Tampoco pasa nada Pero, joder Me hubiese gustado aguantar un poquito más Porque Estaba jugándolo bien Sinceramente Estaba jugándolo muy bien Bueno Nos ha tocado pin de Carl Del corazón Voy a ver si Lo puedo colocar Cuantos pines me faltan de Carl Me falta solamente uno El de las palmas A ver Vale Voy a quitar este Porque prácticamente Las bosses son Esta y esta son la misma Así que voy a quitar este A ver qué dice Vale, bueno Pues para lo que dice 850 Yo creo Tengo una teoría Y no sé si será real Pero con cuanto más juegas Con un Brawler Recientemente Te dan pines De ese Brawler Porque ayer Estuve jugando Con Carl Para subirlo Desde las 775 Hasta las 850 O sea que lo subí 75 copas Y me sale un pin De Carl O sea yo tengo esa teoría Y no sé si será real O no Pero Pero ahí está Bueno Espero no perder Muchas copas ¿Cuántas tengo que perder? Si pierdo que sean 2 o 3 En plan No poder perder más Porque No quiero bajar los 850 Porque lo voy a tener que volver a subir Y me va a molestar bastante Pero bueno Después de esta partida Pues nos toca jugar con Sprout Y ya pues Que pase lo que tenga que pasar Con Sprout Si que lo voy a tener complicado Porque con los muros No es como un Barley Como un Dina Como un Tick Que puedes hacer Como guiar mejor los básicos Con Sprout Los muros te pueden molestar bastante Pero bueno Vamos a ver qué tal ¿Vale? ¿Eso era una Selly? Buah Dos Selly A ver si me dejan tranquilo ¿Y por qué tantas Selly? Por los primos Supongo Pues no sé si me van a dejar Porque como tenga el gadget Si me va a lanzar a por mí Me va a reventar Buah Es otra Selly eso O sea Me acabo de meter con Kar Y no van a salir Selly O sea Me está diciendo de verdad Que la partida va a ser así Pues qué mala suerte tío O sea Mala suerte e injusto Ve a ver si este Es que me hacen counter todos Por favor Me hacen counter todos A ver si me dejan Tranquilo El Stu como diga De venir a por mí Me van a reventar tío Me van a reventar Dos Selly Tara Yo Y tres o cuatro Selly He visto por ahí El Stu me revienta Si el Stu dice de rushearme Me revienta Buah Tengo complicadísimo tío No tengo muy complicado Hay que ir a por las Selly Hay que ir a por las Selly De alguna forma u otra Hay que ir a por las Selly Hay tres Selly ahí Hay dos Selly Hay una Tara Vale Tara Golpeame Si te dejo sacar la ulti Perfecto No 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 Tío No 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 Buah Voy a bajar al Carl De 850 copas ¿Qué quedaban? Tres Selly Dos Stus Dos Taras 4, 5, 6 Y uno más que hay por ahí Escondido Campeando seguramente Qué rabia tío Qué emparejamiento Más random Ni más malo O sea de verdad Qué mala suerte No me gusta nada No me gusta nada No se puede hacer nada En supervivencia Pero bueno Cuanto más juegas Peor es Porque te empiezan a quitar Los típicos que juegan así Muy de vez en cuando Como yo Y te empieza a salir La gente que juega Soudon a muerte Eso es lo malo Eso es lo más malo de todo Pues ahora me toca sufrir Con Sprout De 824 Si ganase la partida O al menos una copa Me rentaría Porque es lo que quiero Simplemente quiero Ponerlo en 825 Pero veremos a ver Lo que consigo El pin de Sprout Era este El de la botella de sudor ¿Vale? A ver cuál puedo quitar ¿Vale? El de Hello me gusta Mmm Voy a dejar el de Hello por aquí Y a poner ese Vale pues Tapar muros El gadget No Vale Esto de curarme Y el del escudito También perfecto Pues vamos a darle Y que sea lo que tenga que seguir No creo que gane con Sprout Sinceramente Es el peor de los Brawlers Que veo para Para este modo de juego Y para este mapa Pero bueno Se puede intentar Pero yo creo que no voy a aguantar Me van a salir Estus Me van a reventar Y los primos Veremos a ver Los primos también Pero bueno Vamos a intentarlo Ya está No me queda otra Es lo que ha tocado ¿No? Yo sinceramente En ningún momento Se me ocurriría A jugar Sprout Pero bueno Va a venir a por mí Obviamente Va a venir a por mí Va a venir a por mí Obviamente Tara déjame Por favor Si me sale un Stu Me revienta Me hace un counter terrible No puedo jugarle Contra un Stu Voy a jugar otra partida Más con Sprout Porque he quedado Décimo Sinceramente Me parece una partida Un poco patética Para lo que puedo hacer Pero qué rabia tío Décimo Es que ni quedando primero Lo solución Lo que acabo de hacer Pero No sabe que era un Stu He visto la vida que tenía Pensaba que podía ser otro Brawler Cuando he visto que era un Stu Y el atacado Digo vale Pues ya está perdido O sea Podría matarlo Pero tengo que ser muy bueno Para hacerlo Y muy bueno no soy Vale Hay una serie por ahí Hay un Sur Joder tío Es que parece que te lo ponen Acaso hecho Solo te ponen contra counters O sea No lo entiendo Otro Stu Ahora por ahí Y la serie ahí Joder tío No tengo nada que hacer Literal No tengo nada que hacer Pero nada ¿Cómo mato a la Stu? ¿Cómo mato al Sur? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sinceramente ¿Qué hago? Guay Le doy eso Le doy mal Le estoy dando a los Cactus Que no quiero Quiero ajustarlo Para que no le dé a los Cactus Quiero Darle lo mejor Guay Es que Estus tío Y en mi lado Imagínate que solamente Hay un Stu En toda la partida Ha salido en mi lado Imagínatelo Pues ya es mi suerte No tío 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 Déjame tranquilo Por favor Déjame tranquilo Es que de tres básicos No me lo cargo Que es lo peor Y si Y es más Aunque esté detrás del muro Como tiene el gadget ahora Me puede reventar muy fácilmente Que es lo peor Guay Y un Surge ahí Con tres Guay Voy a quedar décimo otra vez De veras Me lo estoy viendo venir Pero voy a quedar décimo otra vez A ver si puedo matar a esta Guay Y este que me da un básico Pero por favor Podéis dejarme tranquilo De verdad Esto es lo que te digo Cuando No juegas a hacer team Como que todo el mundo va por ti En plan Como no has querido Jugar a su juego De jugar todos haciendo team Al final van todos a por ti Y te revientan Eso es lo malo De supervivencia O te unes a ellos O te revientan Y yo no me voy a unir Vale La Tara Sabe que soy débil Y seguramente No quiera ir a por mí No va a querer ir a por mí Porque vamos a ver lo que hay Aunque podría poner muros Y ir a por la Selly Pero bueno Buah La Selly se va a morir Pero yo La acaba de liar Aunque la Tara Le acaba de salvar la vida Vale, vale, vale La perdón Aquí la Selly se está en unín todavía Cuidado con el gadget Yo tengo que simplemente zonearla Se va a poner detrás del muro No sé si me va a rentar esto Guau, guau, guau Cara Éramos amigos Me ha matado el primo mío al final No sé si se queda quinto O si se queda cuarto Pero mata al final el primo La Tara está al menos ha ganado Que era mi amigo Bueno, eso de que ha ganado Cuidado Que la Selly con el auto Con la ulti Poca broma Bueno, pues hasta aquí el vídeo Joder Me sale fatal Las partidas con Sprout Tío Pero bueno Es supervivencia Y qué otra cosa puedo hacer Sinceramente Qué otra cosa puedo hacer Nada Ah, bueno El primo ha muerto antes que yo Él me ha matado el primo a mí Pero O sea Qué raro O sea Él me ha matado a mí Pero él ha muerto antes que yo Es como que en plan No tiene ningún tipo de sentido Pero bueno Hasta aquí el vídeo chicos Pues Cuando vuelva a salir Lote de reacciones de pins épicos Que creo que salen Una semana sí Y una semana no Volveré a hacer Este tipo de vídeo Y si no Pues si sale un pin épico Normal Lo subiré junto al lote De reacciones normales ¿Vale? Así que bueno Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Podéis dejar un like Podéis suscribiros al canal Os lo agradezco un montón Si os suscribís Porque me dais apoyo Para que siga haciendo Este tipo de vídeos La verdad Os lo agradezco Y poquito más Pues nos vemos Pues este fin de semana Con el lote de reacciones normal Porque estaríamos ya Miércoles o jueves Y poquito más Así que un saludo para todos Gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós